Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles Ocampo y este es un corte informativo de Mujer AM. Hoy en este espacio vamos a hablar sobre los beneficios del consumo de chocolate. Todas las personas que reciban chocolates como manifestación de afecto y amor pueden estar seguros de que ese detalle aportará también beneficios a su salud si los consumen con moderación porque tienen un alto contenido calórico. El chocolate se elabora con semillas de árbol de cacao, los cuales se fermentan y tú están para producir cocoa en polvo, manteca de cacao y licor de cacao. Tania Aguilar, nutrióloga del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's, enumera algunas propiedades de este alimento de origen mexicano. 1. Es bueno para el corazón. Contiene sustancias llamadas flavonoides que tienen efectos antioxidantes y vasodilatadores, lo que significa que evita el endurecimiento de las arterias. Además, promueve un mejor flujo sanguíneo, evitando así el aumento en la presión arterial. Según un estudio realizado en hombres, aquellos que comían alrededor de 51 gramos de chocolate a la semana tenían un 17% menos de riesgo de tener un infarto que los que consumían menos de 12 gramos a la semana. 2. Es bueno para regular el colesterol. A pesar de que contiene una importante cantidad de grasa, entre 25 y 55%, uno de los tipos de grasa que el chocolate contiene es ácido oleico, un ácido graso que ha mostrado disminuir los niveles de colesterol LDH, también llamado colesterol malo, y aumenta los niveles de HDL, conocido como colesterol bueno. 3. Te mantiene alerta. Por la cafeína que contiene, genera un efecto estimulante suave. Adicional a este, existe otro componente llamado teobromina, que también produce efectos sobre el sistema nervioso e incluso es más potente que la misma cafeína, por lo que el consumo del chocolate puede relacionarse con una sensación estimulante y de mayor alerta. 4. Provoca sensación de felicidad. Aunque esto pareciera un tanto utópico, lo cierto es que el chocolate posee una sustancia del grupo de los fitocannabinoides apto para producir un efecto reconfortante a nivel del sistema nervioso central, lo que detonaría una sensación de felicidad. Aunque este efecto es leve, a muchas personas les hace sentir mejor consumir un trozo de chocolate durante el día. Por supuesto, no pierdas de vista que cada uno de estos efectos dependen de la calidad y del contenido del cacao del chocolate. Pues aquí está la información y siempre es delicioso disfrutar de una rica barra de chocolate, pero hágalo con moderación. Esto es todo por hoy, visita nuestra página de internet amqueretaro.com. Yo soy Ángeles Ocampo y nos vemos en el siguiente corte informativo de Mujer AM. ¡Gracias!